Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Cultivar, pasión por el agro. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima nacida de los agricultores pensada para los agricultores. Asociación de productores agrícolas independientes porque en PAI, sembrar es algo más. MERSAN, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Agro Pica, contigo sembrando futuro. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Food Tech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Laboratorios QuimioBep, con nosotros la salud animal es un hecho. Agro Orquídea, tu suministro agropecuario. Matica Digital, marketing más presencia digital. Dale click a tu futuro. Clave ganadera es dinero ganado. Corpo Drobeca Salud Animal. Nutri1, nutrición a tu medida. Trabajaremos para ustedes en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55123. ¡Feliz y bendecido día, Venezuela! Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro de saberes, de aromas y de tradición en tu programa Campo, Café y Ciudad. Norberto Rincón y mi persona, Werner Gutiérrez, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro de cada fin de semana, en la cual el sector agroalimentario venezolano tiene una ventana para mostrarle a todo nuestro país y al mundo entero las grandes potencialidades, fortalezas y, por supuesto, ese infinito futuro que tenemos para seguir adelante produciendo alimentos, no solamente para Venezuela, porque tenemos la vista puesta en alimentar a los distintos hogares del mundo entero, porque Venezuela tiene potencial para eso y para mucho más. Para todo el equipo de Campo, Café y Ciudad, equipo de productores, equipo técnico y obviamente nuestros licenciados en comunicación social, nuestros periodistas, es un placer trabajar cada semana para llevarles a ustedes Campo, Café y Ciudad. Estamos presentes en 25 emisoras, 16 estados del país y vía online en el mundo entero, porque Campo, Café y Ciudad, siempre con Venezuela y más cerca de ti. Escuchemos una canción para bailar, un merengue para bailar, con letra de Luis Fernando Castillo, voz bass nos trae Niña Dura. Quiero más que tu cintura, quiero ver cómo ves la luna y rendulza tu locura, ser un brillo en la penumbra que encanta en tu soledad. Mi niña linda, hey, ya mi mono, quiero estar junto a ti toda la vida, quiero hacer un equipo de fútbol con puro niños de los dos, Venga locando con sudor de nuestras noches de pasión Como quisiera alcanzar tu corazón Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh No te me escapas como nieve entre los pies Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Deja todo y ven conmigo de una vez Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Aúbete en la luna, no, oh, oh Aúbete en la luna, no, oh, oh Quiero ser lluvia que moja tu piel Ser un verso en tu canción y mudarme a algún rincón Pequeño de tu corazón como inquilino de tu amor Ay, niña dura Ay, yo quiero más que tu cintura Cómo te pierdes ese amor que yo inventé para los dos La tonta pluma de dolor le puso letra a esta canción Cómo quisiera alcanzar tu corazón Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Que me escapas como nieve entre los pies Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Deja todo y ven conmigo de una vez Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh, oh Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Deja, déjate, maloca, no eres mi niñadura Cómo enamorarte, cómo puedo atraparte, no, oh, oh Deja todo y ven conmigo de una vez Escuchas Campo, Café y Ciudad Un encuentro de saberes, aromas y tradición La Federación de Palmicultores de Venezuela, FEPALVEN Nos trae la sección La Palma Aceitera Desarrollo Agropecuario en Venezuela Les saluda el ingeniero Edgar Morales Hoy les hablaré sobre la planificación para la siembra en campo de la palma aceitera Antes de sembrar o plantar la palma Debemos realizar las obras de drenajes donde sean necesarias De acuerdo a la topografía presente en nuestras unidades de producción Para evitar los excesos de agua que perjudicarían el desarrollo de la plantación Así como también las vías de acceso por donde sacaremos nuestra producción de racimos de fruta fresca Hacia las plantas extractoras Debemos disturbar o dañar lo menos posible los suelos en su acondicionamiento Procurando la conservación de los mismos El trabajo de un topógrafo es sumamente valioso Al momento de definir los puntos donde se plantará cada palmita Manteniendo unas distancias definidas y en forma triangular denominada tres bolillos Con lo que se aprovecha un mejor espacio del terreno y la captación de la luz solar Amigo palmicultor de Fepalbén Recuerda que la palma aceitera se siembra al inicio de la estación lluviosa Por ello debemos tener un buen acceso a la finca Y esta no tener excesos de agua en el suelo destinado a la plantación Muchas gracias La palma aceitera, desarrollo agropecuario en Venezuela Es una producción de Fepalbén para Campo, Café y Ciudad En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad Cultivar Los únicos distribuidores oficiales de la marca de semillas de pastos Matsuda Te ofrece las variedades MG12 Paredao Panicum y la MG13 Brauna Brissanta Material certificado de alta calidad que te garantiza uniformidad, vigor y pureza Lo más avanzado en tecnología son las semillas incrustadas Provistas de una cubierta protectora y mineralizada Disponibles en cualquiera de nuestras 12 agencias a nivel nacional Cultivar, pasión por el agro Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería Aquí consigues desde materiales de construcción hasta las cosas para tu hogar Productos importados y nacionales 20 a bicolor Ubícanos en San Francisco vía Perijá En Instagram, arroba bicolor ferretería Atención y pedido, vía WhatsApp por el 0414 6570530 Un país se alimenta produciendo Y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello Hablamos de Mersan Nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más Compra directo en agrotiendas Mersan Al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados Mersan está en toda Venezuela En Tecnoagua desarrollamos tecnologías avanzadas para la bioactivación de suelos y cultivos Suelos regenerados Semillas inoculadas Plantas nutridas Plagas y enfermedades reducidas Esos son los resultados del protocolo Tecnoagua Ingresa a la www.tecnoagua.net Síguenos en Instagram Arroba Tecnoagua 1 O comunícate al 0414 792 7548 Tecnoagua, mejor nutrición, mejor fertilización Defensas más altas, cultivos más saludables Mayores rendimientos y costos más bajos Aftogan Por una Venezuela libre de fiebre aftosa El grupo Acropica logró una alianza seria y firme con Laboratorios Vecol de Colombia País certificado como libre de fiebre aftosa Y es por eso que ya puedes contar con Aftogan La vacuna anti-aftosa que vino a cambiar el futuro de la ganadería venezolana Búscala en cualquiera de nuestras sedes o en nuestros distribuidores autorizados en todo el país Aftogan, excelente calidad y al mejor precio Síguenos en arroba agropica y descubre todo lo que tenemos para ti QuimioVet Productos biológicos, farmacéuticos, uso veterinario Produciendo e importando calidad por más de 20 años Productos originales y certificados para ganado, animales de rebaño y mascotas Búsquenos en Instagram como QuimioVet Con QuimioVet la salud animal es un hecho En Tracer PECA vendemos tractores agrícolas HATAC Implementos FIMAX Ofrecemos repuestos para Ford, New Holland, Massey Ferguson También vendemos motores, bombas sumergibles, motosierras, ordeños mecánicos, cauchos agrícolas y lubricantes Contamos con personal capacitado para brindar un excelente servicio en todo el territorio nacional Estamos ubicados en Villa del Rosario, Estado Zulia Consultas gratuitas por el 0414 069 8569 En nuestras redes sociales como Arroba Tracer PECA por la www.tracerpeca.com O por correo tracerpeca.gmail.com Ranching for Profit La escuela de ganadería más importante de Latinoamérica Llega a Venezuela Del 7 al 11 de octubre Estará en el Hotel Inter de Maracaibo Dictando una formación profesional Que reúne un conjunto de herramientas, experiencias y tecnología Para que cambies el rumbo de tu vida y de tu finca Si esto te llama la atención Comunícate ya al 0424 734 8919 O síguenos en Instagram como Arroba Viruba Campo Y arroba Ranching for Profit Ranching for Profit Presente y futuro de la ganadería Campo Café y Ciudad Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Los invitamos a escuchar Chocolate del Grano a la Barra Una producción de Max Cocoa Y la organización integracionista del cacao y del café Para Campo Café y Ciudad Saludos cordiales a toda la audiencia de Campo Café y Ciudad En nuestra edición anterior Chocolate del Grano a la Barra Conversábamos sobre el uso de los CIC y TIC En este episodio hablaremos sobre la implementación De las Buenas Prácticas Agrícolas en Cacao BPA Refiriéndose al conjunto de normas Principios y recomendaciones técnicas Usadas en las diversas etapas de la producción Que incorporan el manejo integrado de plagas Enfermedades, malezas y el manejo integrado de cultivo Incluyendo las tecnologías disponibles Cuyo objetivo principal es ofrecer un grano de elevada calidad de exportación E inocuidad contra sabiduridad comprobada ¿Cuáles son esas buenas prácticas agrícolas en cacao? Desde la selección de la zona En la geolocalización En el estudio de suelo En la selección del tipo de cacao En la siembra de la sombra temporal y permanente En el establecimiento del vivero temporal o permanente En la preparación del suelo En la fertilización integral según los resultados del estudio del suelo En la aplicación de un sistema de riego complementario En el uso de las coberturas vegetales para cubrir el suelo En la aplicación oportuna de los diferentes tipos de poda En el monitoreo de presencia y plagas de enfermedades De manera convencional o con el uso de drones En la cosecha per se En el protocolo de fermentación Secado y almacenamiento de los granos de cacao De tal manera que el consumidor final Mediante un código QR Pueda visualizar el origen del cacao Me despido para otra edición Soy ingeniero agrónomo Jan Rincón Consultor y asesor en la producción de cacao Chocolate del grano a la barra Llegó a ustedes gracias a Max Cocoa Y a la organización integracionista del cacao y del café El grupo Carángano y Alfredo Cabrera Interpretan Háblame Composición de Kiko Campos y Fernando Rivas Del género tropical Salto de la cama Abro la ventana Lanzo mis deseos Surcos en el aire Vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo Desde hoy Desde hoy me llevas el corazón Que comparto contigo Desde hoy me llevas tu dirección Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame Decide mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame No detengas ya la vida No retrasas al amor Salgo de la casa Llevo la esperanza Cargo con mis sueños Surcos en el aire Vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo Desde hoy Desde hoy Desde hoy Tú me llevas el corazón Que comparto contigo Desde hoy Desde hoy Todo lleva tu dirección Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo Llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Y busca mi destino amor mío Háblame, llévame Háblame, llévame Decide mi camino Háblame, decide mi camino Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame del paso y con calma Mira que iluminas mi amor Háblame, decide mi camino Háblame, decide mi camino Y yo me iré contigo Llévame, háblame, sigue mi camino, háblame, háblame y llévame, empuja mi destino, háblame, 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 háblame. Paraíso de palmeras, donde el sol se regocija, y donde el calor cobija sus infinitas riberas. El Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical se ha consolidado como el evento de mayor alcance y relevancia del sector agropecuario venezolano. En esta tierra divina, donde yo me siento tan contento. Tengo a mi gaita, tengo a la china, y un sol radiante que me calcina. Tengo suriano bastante. Donde confluyen todos los actores del circuito agroalimentario. Ven a disfrutar de su tercera edición y no esperes a que te lo cuenten. Visita nuestra página www.expocongresoganaderiatropical.com y apúntate. Apúntate. Serán cinco días de actividades gremiales, conferencias técnicas, rueda de negocios, exposiciones comerciales, exposiciones de rebaños, subasta de ganadería élite, juzgamiento y concurso lechero, feria del empleo y eventos musicales. La cita es del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en el Tibisay Hotel del Lago en Maracaibo. Te invita la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, Fegalago. Para mayor información, escribe al 0424 609 0035 o al Instagram arroba Fegalago 1990. Campo Café y Ciudad Como Campo Café y Ciudad Saberes, aromas y tradición. Campo Café y Ciudad. Llegamos hasta donde estás. Y ha llegado el momento de escuchar Dinero Ganado, una producción de Clave Ganadera para Campo Café y Ciudad. Bienvenidos a una nueva edición de Dinero Ganado. Hoy hablaremos de la biotecnología para la resiliencia climática. La biotecnología juega un papel crucial en la creación de cultivos resilientes al cambio climático. Mediante la manipulación genética, los científicos están desarrollando variedad de plantas que pueden soportar condiciones extremas como sequías prolongadas o suelos salidos. Estos avances no solo aseguran la seguridad alimentaria en regiones vulnerables, sino que también permiten una agricultura más sostenible y menos dependiente de insumos químicos. La biotecnología, al combinarse con prácticas agrícolas regenerativas, ofrece una solución integral para enfrentar los desafíos del clima en el siglo XXI. Dinero Ganado llegó a ustedes gracias al patrocinio de Clave Ganadera. Nuestro suelo es la tierra de hombres valientes. Maragaita nos trae esta composición de Luis Germán Briseño como cantautor. La tierra de hombres valientes. Se parte el cielo en la montaña de la cordillera andina, pero qué tierra más santa, pero qué tierra más linda. Cuando miro hacia el oriente, una perla en el Caribe, un recuerdo, playa y gente. Margarita no me olvides, Venezuela. Tierra linda. Te digo que Venezuela. Te digo que tierra linda. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Como tú, como yo. Como todos los que amamos la nación. Esta es tu canción venezolano. Apréndela. Cántala. Espesa está la gran sabana, carón y vuelo rinoco, creo que me vuelvo loco. Si el aullante, pues me envía caliente. Es la bahía de Catá, la sierra perijanera. Vivo envuelto en una gaita, sueño con alma llanera. Venezuela. Tierra linda. Te digo que Venezuela. Te digo que tierra linda. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Como tú, como yo. Como todos los que amamos la nación. Pero siempre... Maragaita, Maragaita, Maragaita. Hoy siento llegado el momento de abandonar la flojera y gritar a cuatro tiempos. Vive nueva Venezuela, se lo merece el abuelo. Cada madre, cada niño, o el que implora con cariño. Las riquezas de tu suelo. Venezuela. Tierra linda. Te digo que Venezuela. Te digo que tierra linda. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Vamos a ser una patria digna de su bella gente. Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes. Como tú. Como tú. Como yo. Como yo. Como todos los que amamos la nación. Campo Café y Ciudad. Un encuentro de saberes, aromas y tradición. Somos una plataforma multicanal de participación e intercambio para el diseño de propuestas y soluciones en pro de la Venezuela del futuro. Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos, comunícate al 0424-609-0035 o escríbenos al correo electrónico campocafeiciudad.com Campo Café y Ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, en X, anteriormente Twitter y en Facebook como arroba Campo Café Ciudad. Suscríbete al canal de YouTube de Campo Café y Ciudad y activa las notificaciones dando clic a la campanita para que recibas el contenido de eventos, precios, estadísticas y cursos que permanentemente ponemos a tu disposición. Campo Café y Ciudad. Siempre más cerca de ti. Ingresa a la página web www.campocafeiciudad.com y escúchanos también en Spotify. Somos Campo Café y Ciudad, el punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano. Escuchas Campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. Los bacanos interpretan Te Mueres Por Mí con letra de Leo Itacoboso, género pop latino. Y si es verdad que eres prohibida, que mis besos son heridas, que lastiman a tu corazón. Si es verdad que por mi risa, se confunden tus caricias, cuando estás con el que ya soy tu amor. Si en silencio te arrepientes, de las veces que le mientes, para disfrazar tu alma de traición. Y si mis manos se hacen libres, cada vez que me consigues, ya no hay nada que decir. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo, te traiga hasta mi. Grita mi nombre en el viento y así por tu aliento el destino. Me lleve hasta ti, si te nota labrar, si te nota reír, que te mueres por mi. Si vivo en tus pensamientos, y es más grande el sentimiento, del que le juraste a él aquella vez. Si se te hace agua a la boca, si me ves, si te provoca, ya no hay nada que decir. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo, te traiga hasta mi. Grita mi nombre en el viento y así por tu aliento el destino. Grita mi nombre en el viento y así por tu aliento. Grito mi nombre en el viento y así por tu aliento del reír, que te mueres por mi. Grito mi nombre en el viento y así por tu aliento. Cierra los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo te traiga hasta mi Grita mi nombre en el viento y así por tu aliento el destino me lleve hasta ti Si te nota el hablar, si te nota el reír, que te mueves por mi Si es verdad que eres prohibida, que mis besos son heridas, que lastiman a tu corazón Si se te hace agua la boca, si me ves y te provoca, ya no hay nada que decir Que hermoso placer es compartir con ustedes la música de producción nacional en Campo Café Ciudad Porque nuestro programa se caracteriza no solamente por llevarles los adelantos tecnológicos Que están marcando pauta en el sector agroalimentario nacional e internacional A través de todas estas secciones técnicas que gracias a distintas organizaciones o empresas Se las compartimos cada semana También obviamente somos esa ventanita en radio y vía online para que el sector agroalimentario De nuestro hermoso país dé a conocer esas a veces adversidades, limitaciones, dificultades Que impiden el normal funcionamiento de ese proceso productivo en el sector primario de alimentos En el sector de la agroindustria y en el sector comercio Tres eslabones que son muy importantes para que los alimentos lleguen a nuestros hogares Y también somos esa ventanita que traemos buenas noticias Las buenas noticias de esos esfuerzos tan notables, tan admirables de hombres y mujeres En los campos, en la agroindustria, en el comercio, en los distintos rincones de nuestro país En la sabana, en la montaña, en los valles, en la costa, en el mar también Porque en Campo Café Ciudad también hablamos de pesca y de agricultura En los ríos, en las lagunas Y obviamente nos complace pues ser ese punto de encuentro preferido del sector agroalimentario venezolano Ya son casi cinco años de recorrido, de historia En la cual semana a semana hemos de manera ininterrumpida Llevado ese mensaje del sector agroalimentario venezolano a través de Campo Café Ciudad Nos honra nuestro equipo estar conformado por ingenieros agrónomos Por licenciados en comunicación social, técnicos de audio, operadores de audio Y por supuesto también tenemos la colaboración de otros profesionales de las ciencias del agro Como ingenieros en producción animal, sotecnistas, médicos, veterinarios Porque esto es un esfuerzo conjunto Es como el esfuerzo que tenemos que hacer por el país Todos somos necesarios Cada quien tiene algo que aportar Para poder sacar adelante esta hermosa nación Que se llama Venezuela Y a la cual la llevamos en la sangre, en el espíritu, en el alma, en el corazón Y a la cual queremos arrabiar, como dicen por allí Esto es Campo Café Ciudad Siempre con Venezuela Siempre más cerca de ti Y recibimos al equipo zuleano para la cría de caprinos y ovinos Y a la Asociación Nacional de Criadores de Cabras Lecheras En su sección Cabresteros del Conocimiento Con esco y azo cabra Saludos, les habla el ingeniero William Párraga Uno de los problemas que se presenta con mayor regularidad en nuestros apriscos Son las diarreas en animales con pocas semanas de vida Generando mortalidad importante, retraso en el crecimiento y desarrollo La principal causa de esta enfermedad son los endoparásitos o parásitos internos Bien sea el mintos o protosol Usualmente son infestaciones múltiples de síntomas variados Ocasionando daños en mayor o menor medida Según sea el grado de infestación y las especies involucradas Estos parásitos siempre van a existir en el ambiente Incluso en los animales Lo importante es ejercer medidas de control Que permitan mantener dichas poblaciones a niveles bajos Algunas causas que favorecen la aparición de esta enfermedad en animales jóvenes Son bajo peso al nacer Pobre producción lechera o alto número de crías en madres Que no garanticen el suficiente suministro de leche y calostro para sus crías Falta de higiene en los corrales, entre otros Por lo que para evitar la incidencia y pérdidas a causa de estos patógenos Es necesario garantizar en primer lugar Buena alimentación de las crías Al menos entre 0.8 a 1 kg de leche al día En caso de partos múltiples mayor a 2 crías Suplementar artificialmente los animales para cubrir los déficits Acondicionar un área para las crías y mantener constante limpieza del sitio Al cual no ingresen los animales adultos Establecer un plan sanitario en hembras gestantes que involuquen pruebas coprológicas Para desparasitar adecuada y acertadamente antes del parto Desinfección del ombligo de la cría al nacer Y asegurarse de que consuman calostro en las primeras horas después del nacimiento Todo lo antes mencionado son algunas de las estrategias básicas Para reducir la incidencia de esta enfermedad Muchas gracias Esta sección fue una producción de Esco y Azo Cabra para Campo, Café y Ciudad En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad En Agrícola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción Plantas ornamentales y mucho más Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada Visítanos en el sector Los Robles, circulación número 2 Bajando por la Duncan a 300 metros Abiertos en horario corrido de lunes a sábado Comunícate al 044-657-0380 Agrícola Bicolor Todo para el productor agropecuario FugTech Empresa moderna e innovadora Especializada en la formulación de ingredientes Para agregarle valor a los diferentes tipos de carnes Si tienes un restaurante, carnicería o distribuidora de carnes FugTech le ofrece la asesoría que necesita para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes Para más información, síganos en Instagram Arroba FugTech Piso Venezuela O comunícate al 0414-629-0785 FugTech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agrominerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado Con grasa sobrepasante incorporada Nuestras fórmulas Biolac, Biolac con minerales, Bio 100 con energía y Biomil con energía Te garantizan alta eficiencia reproductiva Además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales Ubícanos como arroba agrominerales o comunícate al 0412-852-1666 Agrominerales, el suplemento que tus animales necesitan Productor agropecuario, agricultor Compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado Proteja su inversión, siembra y cultivo Singenta con la distribución y respaldo Agrinova Garantizan sus formulaciones Brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos Dile no al contrabando, piratería y falsificación Compra original www.agrinova.com.v Fegalago Somos una organización gremial sin fines de lucro Que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, ambientalmente sostenible Y socialmente responsable Síguenos en Instagram como Arroba Fegalago 1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Amigo productor La adición de grasa sobrepasante en el minecón bovino Mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado Su fórmula enriquecida con micro y macro elementos Aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales Mejora también la eficiencia reproductiva Aumentando en 20% la tasa de preñez Y en más de 30% la aparición de periodos de celos Minecón bovino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca Es 100% palatable Y con calidad de primera línea Que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica Corpo Drobeca es salud animal Tienes un buen producto o servicio Pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener En Mática Digital Te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio Como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales Para posicionarte en el mercado y crecer Ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores Tener más proyección Y al final Ganar más dinero Entra ya en la página web MáticaDigital.com Y dale click a lo que necesitas Dale click a tu futuro El Centro de Investigación del Agua Es un ente adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Erzulia Certificado por el Ministerio de Ecosocialismo Isopesca y Contraloría Sanitaria Realizamos análisis físico, químico y microbiológico De aguas destinadas a consumo humano Así como aguas residuales También estudios de ruido ocupacional y ambiental Evaluaciones de emisiones atmosféricas Análisis de alimentos, suelos Y diseños de sistemas de tratamientos de agua Contáctanos al 0412-665-2577 O por nuestras redes sociales Como arroba 6beagua Campo, café y ciudad Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón Te invitamos a conocer Las alternativas agrotecnológicas sostenibles Que nos presenta Agrozurla Les habla Eder Conte Ingeniero agrónomo Colaborador de la empresa Agrozurla En esta ocasión les hablaremos de la técnica del sexado En el cultivo de la papaya o lechosa La papaya es un fruto que por sus condiciones organoeléctricas Se puede consumir como fruto fresco, en jugo, merengada, entre otros La papaya también es ampliamente reconocida por sus cualidades médico-intestinales Aportando vitamina A y C Así como sus propiedades curativas en diferentes enfermedades del organismo humano La lechosa o papaya es un cultivo que de acuerdo a las exigencias agroecológicas Se adapta muy bien a nuestras condiciones Sin embargo debe establecerse bajo sistema de riego por goteo Y manejándola desde el punto de vista agronómico Bajo técnicas que nos permitan lograr mayores rendimientos El sexado es una técnica que consiste en sembrar más de una planta por sitio de siembra Pueden ser dos plantas, tres, cuatro y hasta cinco Con el objetivo de seleccionar aquellas plantas que generen fruto hermafrodita Es decir, frutos alargados Esta técnica se hace transcurrido entre 45 a 60 días después de la siembra de vivero a campo Y el sur del lago se está trabajando con cuatro plantas por sitio de siembra Obteniendo un 85 a 90% de hermafroditivo Al establecer la técnica del sexado podemos obtener lo siguiente Primero, fruto con mayor peso debido a la cavidad ovárica Que es menor en comparación con frutos femeninos Que son los frutos redondeados o aperados Dos, mayor número de frutos amarrados o cuajados de frutos por planta Tres, mayor vida útil de producción Cuatro, mejor comportamiento en anaquel y mayor preferencia por parte del consumidor Cinco, genera entre el 15 y el 20% más de rendimiento Y por ende mayor rentabilidad al obtener mayor número de frutos hermafroditas Como ejemplo práctico les puedo decir que el cultivo, un cultivo sexado a cuatro plantas Nos puede generar entre 230 y 250 toneladas por hectárea En un periodo de 18 meses de producción Mientras que un cultivo que no se sexe solamente lograríamos alcanzar entre 180 a 200 toneladas por hectárea No olviden, a mayor rentabilidad, mayores ingresos y mejor calidad de vida del productor y su entorno Muchísimas gracias, nos escuchamos en otra oportunidad Alternativas Agrotecnológicas Sostenibles es una producción de Agrozurla para Campo, Café y Ciudad Recordemos siempre lo hermoso que es nuestro país A continuación, con letras de Jesús Teranchabín e interpretación de Rafael Pollo Brito Escuchemos Venezuela Galopante Soy quien ordeña a la vaca Soy llamaca, soy pilón Soy un pelo egoama, me llaman silbón Yo soy el pico Bolívar Feria de San Sebastián Tengo en mi sangre lo andino Soy mi chedidino, lindo cafetal Soy pescador del oriente Gaita, polo y galero Soy la zona franca, playa y morro Soy la naranja dulcita De la Valencia industrial Yo soy turmero, soy cagua Soy valle de Aragua Soy la capital Soy estrella que más que agobante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante, luchando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Soy mojito maracuyo Guajiro de corazón Soy lago, soy puente, petróleo y carbón Soy novio de Sinamaica Soy San Benito Bailón Yo soy la voz de Ricardo La danza de Armando La pluma de Udón Soy tamunangue de Dara Soy carrillo y sus cantares El diablo, el calor, la huaca y caudal Soy el golpeto cuyano Soy capital musical Soy el maestro lucera Violín de canera Rocco cardenal Eres una estrella que más que agobante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante, luchando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Eres una estrella que más que agobante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante, luchando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Eres una estrella que más que agobante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante, luchando de corazón La fe y la enseñanza del libertador ¡Arriba Venezuela! La estrella que más que agobante Por grandes caminos vamos adelante Siempre palante, luchando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Paraíso de palmeras Donde el sol se regocija Y donde el calor cobija Sus infinitas riberas El Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Se ha consolidado como el evento De mayor alcance y relevancia Del sector agropecuario venezolano En esta tierra divina Donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita, tengo a la china Y un sol radiante que me calcina Donde confluyen todos los actores del circuito agroalimentario Ven a disfrutar de su tercera edición Y no esperes a que te lo cuenten Visita nuestra página www.expocongresoganaderiatropical.com Y apúntate Serán cinco días de actividades gremiales Conferencias técnicas Rueda de negocios Exposiciones comerciales Exposiciones de rebaños Subasta de ganadería élite Juzgamiento y concurso lechero Feria del empleo Y eventos musicales Pues tenemos la fortuna Que aquí todo el mundo canta La cita es Del 30 de octubre Hasta el 3 de noviembre En el Tibisay Hotel del Lago En Maracaibo Te invita La Federación de Ganaderos De la Cuenca del Lago Fegalago Para mayor información Escribe al 0424 609 0035 O al Instagram Arroba Fegalago 1990 En Campo Café y Ciudad Es momento de publicidad Maxi Cuajo Tu mejor aliado Tenemos todo para el que cero En un solo lugar Cuajos Moldes Conservantes Tanques Cántaras Bolsas Colorantes Instrumentos Y mucho más Contamos con una amplia red De distribución Y asesorías A nivel nacional Por algo somos Líderes en el mercado Para más información Contáctanos a través Del 0424 621 4256 Síguenos en Instagram Arroba Maxi Cuajo O en nuestra página web MaxiCuajo.com Maxi Cuajo Calidad comprobada En Nutri1 Nos dedicamos A la biooptimización Nutricional De tu rebaño Para el mejor Aprovechamiento digestivo De pastos Y forrajes Aprovecha el binomio Reproductivo Con Nutri Leche Y Gana Gras Y así Aumentarás La producción láctea Y la eficiencia reproductiva A través de la tecnología RGB Con el uso de drones Formulamos mezclas balanceadas Adaptadas a tu unidad de producción Ubícanos en Instagram Arroba Nutri1 CA Nutrición a tu medida Algunos miran la tierra Como el medio de la nada En cambio Para nosotros En PAI Después de fructíferos Veinticinco años La tierra sigue siendo El centro de todo Centenares de familias De Turén Esteller Y Santa Rosalía Han sido parte integral De este arduo Innovador esfuerzo Por transformar A la asociación De productores Agrícolas independientes En una referencia productiva Para la región Y el país Y hoy Veinticinco años Después de aquel paso Al frente Que dieran Veintidós hombres Y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en PAI Sembrar Es algo más En el grupo Las plumas Comercializamos Distintas líneas De productos Para prestarles Soluciones integrales A los agricultores Por esto traemos Un portafolio musical Para tus siembras Los insecticidas Folclor y lambada Y los fungicidas Bossa Nova Y Percusión Productos Saab Agricultura Sin fronteras Adquiere calidad Para tus cultivos Con el grupo Las plumas Consíguelos en todas Nuestras sucursales A nivel nacional Y síguenos en redes sociales Como Arroba Grupo Piso Pluma En Induzalca En Induzalca Nos encargamos De producir Distribuir Comercializar Salmuera Sal refinada Molida E industrial Para abastecer A los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Con los más elevados Estándares tecnológicos De calidad Para satisfacer Las necesidades Y exigencias Induzalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une A los venezolanos En Agros Satisfacemos Las necesidades De nuestros clientes Para que optimicen Su nivel de producción Con profesionales Calificados Ofrecemos Asistencia técnica Y productos De la más alta calidad Para el sector agropecuario Ubícanos en Instagram Arroba Agros Be Atención Y pedidos Por el WhatsApp 0424 609 4329 Agros Somos asesores En soluciones integrales En Clave Ganadera Somos más que una oportunidad De inversión Somos el puente Entre el campo Y la ciudad Del que tú también Puedes ser parte ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado Creado con amor Y cuidado A medida que ellos crecen También lo hacen Tus ganancias Para más información Visítanos En la triple W Claveganadera.com Únete a la manada Y ser parte Del desarrollo integral De nuestra ganadería Saberes Aromas Y tradición Campo Café Y Ciudad Llegamos Hasta Donde Estás Cápsulas CIS Program Llega a ustedes Gracias a Campo Café Y Ciudad Para estar al día Con las tendencias Y estrategias Que te llevan Al éxito ganadero Un gran saludo A toda la audiencia De este programa En esta oportunidad Hablaremos de los planes De vacunación De nuestra unidad De producción En ganadería Como en cualquier Unidad económica Es muy importante Llevar un control Sanitario En este caso De nuestros animales A través de los planes De vacunación Tanto preventivos Como curativos También los protocolos De fertilidad Elaborando planes Paso a paso También podremos Llevar una descripción Total de los medicamentos Y vacunas Más frecuentes Y utilizados En nuestra finca Lo cual nos permitirá Ser más productivos A un menor costo Y mantener Y mantener Nuestros animales Sanos Todo esto Acompañado De un buen sistema De registro ganadero Como CISPROGAN El más completo Del mercado Que hoy Somos más de 110 productores Afiliados A la gran familia CISPROGAN Les habló El ingeniero Rafael Pirela De CISPROGAN Cápsulas CISPROGAN Llega a ustedes Gracias a Campo Café y Ciudad Escuchas Campo Café y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición Escuchemos A continuación El bambuco Aquella que me embrujó Con letra De Carlos Luis González Y Gilberto Ferrer Interpretada por Gustavo Díaz Una noche Sin estrellas Caminaba en el palmar Y entre sombras La vi a ella Con su hechizante mirar Cantaba hermoso La brisa Pronto me hizo suspirar Me flechó En una sombrisa Cuando la hice abrazar Me flechó En una sombrisa Cuando la hice abrazar Me flechó en una sonrisa Me flechó en una sonrisa Me flechó en una sonrisa Cuando la quise abrazar Pero mis brazos Pero mis brazos Cuando quisieron A veces también También la busco con mi canoa A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó Por eso siempre a llegar la noche En Isla de Toa En Isla de Toa A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó A ver si el lago Me habla de aquella Que me embrujó Campo, café y ciudad Con Werner Gutiérrez Y Norberto Rincón Bienvenidos a la sección El maravilloso mundo de las carnes Una producción Del doctor Enrique Márquez Presidente de Foodtech Para Campo, café y ciudad Las grasas trans En nuestra dieta En agosto del año pasado 2023 La FDA en Estados Unidos Decidió sacar las grasas trans De la clasificación GRAS Esto es Estas grasas Ya no son reconocidas Como seguras Para ser consumidas Por los humanos Esto se debe A la alta incidencia Que el consumo De estas grasas Tienen Por los problemas Cardiovasculares Que es la principal Causa de muerte En Estados Unidos En general Las grasas Que se encuentran En los alimentos Poseen conformación Geométrica CIS Pero al procesar Estos alimentos Estas grasas CIS Tienden a cambiar Su conformación A trans Que son Mucho más estables Pero que Al ser consumidas Producen Estos problemas Cardiovasculares La conversión La conversión De grasa CIS En grasa trans Es muy evidente En los procesos De hidrogenación De los aceites Vegetales Para darles Mayor consistencia Y estabilidad Convirtiéndolos En margarinas Y aceites Para freír Es por esta razón Que los fabricantes De estos alimentos Están obligados A colocar En sus etiquetas Que estos alimentos Contienen Grasas trans Esta obligación Se hace extensiva A las etiquetas De los alimentos Que utilicen Como materia prima Estas grasas Parcialmente Hidrogenadas Como quiera Que la mayoría De los alimentos Que consumimos Son procesados Y sometidos A calor seco O calor húmedo Lo conveniente Sería Reducir El consumo De los alimentos Que tengan Alta cantidad De grasa Y así Disminuimos La probabilidad De consumir Las grasas trans Que pudieran Formarse Durante el Cocimiento De los alimentos El maravilloso Mundo de las carnes Llegó a ustedes Gracias a Foodtech Ciencia y tecnología Al servicio De la comunidad En campo Café y ciudad Es momento De publicidad Cultivar Cultivar Los únicos Distribuidores Oficiales De la marca De semillas De pastos Maxuda Te ofrece Las variedades MG12 Paredao Panicum Y la MG13 Brauna Brisanta Material Material De alta calidad Que te garantiza Uniformidad Vigor Y pureza Lo más avanzado En tecnología Son las semillas Incrustadas Provistas De una cubierta Protectora Y mineralizada Disponibles En cualquiera De nuestras 12 agencias A nivel nacional Cultivar Pasión Por el agro Ferretería Bicolor Mucho más Que una Ferretería Aquí consigues Desde materiales De construcción Hasta las cosas Para tu hogar Productos importados Y nacionales 20 a Bicolor Ubícanos en San Francisco Vía Perija En Instagram Arroba Bicolor Ferretería Atención y pedido Vía WhatsApp Por el 0444 657 0530 Un país Se alimenta Produciendo Y Venezuela Cuenta con la innovación De una empresa Comprometida En ello Hablamos De Mersan Nutrición Animal Alimentos balanceados Medicinas veterinarias Desinfectantes Y más Compra directo En agrotiendas Mersan Al mejor precio Con calidad Servicio Y asesoría Garantizados Mersan Está en toda Venezuela En Tecnoagua Desarrollamos Tecnologías avanzadas Para la bioactivación De suelos Y cultivos Suelos Regenerados Semillas Inoculadas Plantas Nutridas Plagas Y enfermedades Reducidas Esos son Los resultados Del protocolo Tecnoagua Ingresa a la www.tecnoagua.net Síguenos en Instagram Arroba Tecnoagua1 O comunícate al 0414 792 7548 Tecnoagua Mejor nutrición Mejor fertilización Defensas más altas Cultivos más saludables Mayores rendimientos Y costos más bajos Aftogán Aftogán Por una Venezuela libre De fiebre aftosa El grupo Acropica Logró una alianza seria Y firme Con laboratorios Vecol de Colombia País certificado Como libre De fiebre aftosa Y es por eso Que ya puedes contar Con Aftogán La vacuna Antiaftosa Que vino a cambiar El futuro De la ganadería Venezolana Búscala En cualquiera De nuestras sedes O en nuestros Distribuidores Autorizados En todo el país Aftogán Excelente calidad Y al mejor precio Síguenos En Arroba Agropica Y descubre Todo lo que tenemos Para ti Producimos e importamos Productos de calidad QuimioVet Por más de 20 años Ha garantizado En sus productos biológicos Certificados Y permisos Antelinside Cadena de frío Originalidad Y garantía Nuestro nombre Es sinónimo de confianza Búscanos en Instagram Y recuerda que somos QuimioVet Con QuimioVet La salud animal Es un hecho En Tracerpeca Vendimos tractores Agrícolas Hatax Implementos Fimax Ofrecemos repuestos Para Ford New Holland Massey Ferguson También vendemos Motores Bombas sumergibles Motosierras Ordeños mecánicos Cauchos agrícolas Y lubricantes Contamos con personal Capacitado Para brindar Un excelente servicio En todo el territorio Nacional Estamos ubicados En Villa del Rosario Estado Zulia Consultas gratuitas Por el 0414 0698569 En nuestras redes sociales Como Arroba Tracerpeca Por la www.tracerpeca.com O por correo Tracerpeca.gmail.com Ranching for Profit La escuela de ganadería Más importante De Latinoamérica Llega a Venezuela Del 7 al 11 de octubre Estará en el Hotel Inter De Maracaibo Dictando una formación Profesional Que reúne Un conjunto De herramientas Experiencias Y tecnología Para que cambies El rumbo De tu vida Y de tu finca Si esto te llama La atención Comunícate ya Al 0424 734 899 O síguenos en Instagram Como Arroba Viruacampo Y arroba Ranching for Profit Ranching for Profit Presente Y futuro De la ganadería Saberes Aromas Y tradición Campo Café Y Ciudad Llegamos Hasta Donde Estás Bienvenidos al boletín Número 200 De Fegalago Informa Titulares Avanzan los preparativos Para el tercer Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Coronadas Las reinas De la Feria Expo Comercial Ganadera De Villa del Rosario La asociatividad Como herramienta De crecimiento En el sector Agropecuario El laberinto Celebra Su vigésima Tercera Feria Agropecuaria UPSAHOP Tendrá Su basa ganadera El 19 de octubre Fegalago Informa Es una presentación De Agrícola Bicolor Líderes En medicinas Veterinarias Ferretería Y mucho más TV Campo Tu canal Agropecuario Agrominerales El suplemento Que sus animales Necesitan Agroinsumo Cerro Alto Tu parada En el camino Iniciamos En el marco De la asamblea De la asamblea Anual De Fegalago Las mejores Ganaderías Y las empresas De más alto Prestigio Del sector Agroalimentario Nacional Se encontrarán En el tercer Expo Congreso Latinoamericano De ganadería Tropical La tercera Expo Feria Internacional Ovina Caprina Zulia 2024 Y la cuarta Subasta De ganadería Élite Por cuarto Año consecutivo Maracaibo Se convierte En la capital Agroproductiva De Venezuela La cita Es del 30 De octubre Al 3 De noviembre Las representantes De la cuadragésima Séptima Feria Expo Comercial Ganadera De Villa Del Rosario Fueron coronadas En un ambiente Lleno de alegría Y color El presidente De Ugabi Adafel Berrueta Invitó A las actividades De feria Del 10 Al 13 De octubre Donde habrá Exposición comercial Juzgamiento de animales Música en vivo Y atracciones Para toda la familia El doctor Antonio Landaeta Especialista En reproducción Animal Explicó La importancia De la asociatividad En el sector Agropecuario Para impulsar El negocio Ganadero El productor Tiene que aprender A asociarse La asociatividad Es una condición Para que los Productores Salgan adelante No solamente El aprender A utilizar Las herramientas Que tiene Sino que Hay que promover Algunos cambios Culturales Para poder Para poder enfrentar Sobre todo Esta avanzada De transnacionales Agropecuarias Esa es complicada Porque esa gente Que aprendió A trabajar Este fin de semana Culmina con gran éxito La vigésima tercera Feria agropecuaria Del laberinto Con el respaldo De Ugalab Se desarrollaron Varias actividades Desde subasta Muestra ganadera Charlas técnicas Exposición comercial Y eventos musicales Este 19 de octubre Será la gran subasta De UPSAHOP 2024 A partir de las 11 de la mañana Iniciará la actividad Que reunirá Ejemplares vacunos Y bufalinos De las mejores ganaderías De la región Les narró Ginette Ochoa Con el 11.316 Del Colegio Nacional De Periodistas En Campo Café y Ciudad Suena Contento Autoría E Interpretación De Jorge Luis Chacín Género Pop Vivo contento Sabroso Bailando Sonriéndole a la gente Cambiando el ambiente Fresquito por dentro Contento Contento Miro las flores Los pájaros Que vuelan En el cielo azulito Que es una estrella Que rico me siento Contento El camino está lleno De cosas pequeñas Grandiosas Maravillosas Yo no me quejo No hay tiempo Esta noche Me he visto de gala Me pongo bonito Que sea con pijamas Me siento Contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno De felicidad Contento Por dentro Amo la vida Y amo a los demás Oh Esta mañana amanecí Celebrando Que sigo respirando Que el triunfo Tan grande Diosito Es muy bueno Muy bueno Y sigo andando No importa que me miren Yo canto Tu volumen Canciones bonitas Yo vivo todo el tiempo Contento Contento El camino está lleno De cosas pequeñas Grandiosas Maravillosas Yo no me quejo Pues no tengo tiempo Esta noche Me he visto de gala Me pongo bonito Que sea de pijamas Me siento Contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno De felicidad Contento Por dentro Amo la vida Y amo a los demás El camino está lleno De cosas pequeñas Grandiosas Maravillosas Yo no me quejo No tengo tiempo Esta noche Esta noche Me he visto de gala Me pongo bonito Que sea con pijamas Me siento Contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno De felicidad Contento Por dentro Amo la vida Y amo a los demás Jorge Luis Chac, 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 chac Chac, chac Chac, chac 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 A ver, a ver, a ver Todos pendientes Con este baile Que comience en Canadá Y termine en Buenos Aires Chac 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 Dale dura a esa maraca Dale ese tacón Pa' que vayan las muchachas Desde España a Trabajo Chac 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 Suéltala Pa' que se defienda Chac 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 En Campo Café Ciudad Es momento de recordarles Que del 30 de octubre Al 3 de noviembre Se realizará en Maracaibo El tercer Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Que organiza La Federación de Ganaderos De la Cuenca del Lago Evento en el cual Campo Café Ciudad Tiene un papel protagónico En su organización Y difusión Y de verdad Que nos llena de orgullo Tenemos Cinco días de actividades Entre ellas Día de campo Tenemos juzgamiento De rebaño Doble propósito En fenotipo Y también concurso Lechero También tenemos juzgamiento Y concurso lechero De el caso De los caprinos Y en el caso De los ovinos Juzgamiento De fenotipo Tenemos Un ciclo De conferencias Durante cuatro días También tenemos Exposiciones comerciales E institucionales Reuniones gremiales Que consideramos Muy importante Porque en estos momentos Los gremios Ganaderos Empresariales Tienen Un gran trabajo Un gran reto Por delante En la conducción De la producción De alimentos En Venezuela Si usted quiere Participar Es un evento Completamente gratuito Simplemente Ubique la información En Arroba Fegalago 1990 En Instagram También En el Instagram Arroba Campo Café Ciudad En nuestra página De Facebook Campo Café Ciudad También está Toda la información Inclusive ahí puede Ubicar el link Para registrarse Porque aun cuando La asistencia A las conferencias Es gratuita Tenemos un cupo Máximo permitidos Pero también Dependiente Porque si no puede Asistir de manera Presencial En nuestro canal De YouTube Campo Café Ciudad Estaramos Transmitiendo Las conferencias Del tercer Expo Congreso Latinoamericano De Ganadería Tropical Recuerden Maracaibo Del 30 de octubre Al 3 de noviembre La información En Arroba Fegalago 1990 En Instagram O en Arroba Campo Café Ciudad En Twitter También está Nuestra información Arroba Campo Café Ciudad Inagrofar Soluciones Agropecuarias Los invita A escuchar Sus excelentes Consejos En la sección Tendencias Avícolas Y Porcinas Hola Soy Charlie Farfan Consultor Técnico De Inagrofar Hoy te hablaré De cómo prevenir El síndrome De hígado graso En las gallinas Poneoras El síndrome De hígado graso Es una enfermedad No infecciosa Caracterizada Por un exceso De acumulación De grasa En el hígado Y en la cavidad Abdominal Causando la Rotura del hígado Entre los defectos Negativos Que causa El hígado graso Sobre las gallinas Poneoras Destacamos La baja producción De huevos La alta mortalidad Mala calidad De la casca de huevos Y una baja conversión Y una baja conversión De alimento Ahora ¿Cómo prevenimos Este síndrome? Primero Hay que supervisar El peso corporal Del lote Mantener constantemente Un adecuado consumo De alimento Utilizando Una dieta balanceada Hay que controlar La temperatura ambiental Prevenir Las condiciones De estrés calóricos Y Se debe también Garantizar El consumo constante De agua potable Y fresca Mantener el hígado En condiciones óptimas Es un factor Indispensable Para obtener Buenos resultados Productivos En la granja Ya que de él Depende la producción De componentes necesarios Para el mantenimiento Corporal De la gallina Y la formación Del huevo Si quieres Obtener más información Sobre cómo producir Con gallinas ponedoras Visita nuestro sitio web Inagrofar.com Y nuestro sitio En Instagram Arroba Inagrofar Somos Soluciones Agropecuarias Inagrofar Estamos siempre Para ayudarte Tendencias Avícolas Y porcinas Llegó a ustedes Gracias A Inagrofar Soluciones Agropecuarias En Campo Café Ciudad Llegó el momento A escuchar Un poco de música En la voz De Cecilia Todd Tenemos El novio pollero Con derechos En depósito Yo tengo Un novio pollero Mamita Si usted lo viera Que cuando va por la calle Tregona de esta manera Para los pollitos Los pichoncitos El tararita Y el tararita Y el tarará Que si usted lo viera Mamita Que si usted lo viera Para descansar Mi neta Para descansar Mi neta Para descansar Yo tengo un novio pollero Mamita Si usted lo viera Que cuando va por la calle Tregona de esta manera Para los pollitos Los pichoncitos El tararita El tararita Y el tarará Que si usted lo viera Mamá Que si usted lo viera Para descansar Mi neta Para descansar Mi neta Para descansar Mamita Mi neta Mi neta Y el tararita Y el tararita Mamita 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 Me pica la cugaracha Dale leña Con un palo Dale tú Dale tú Que yo la mataré Ay Dale tú Dale tú Dale tú Que yo la mataré Para descansar Mi neta Para descansar Mi neta Para descansar Mi neta Yo tengo un obvio Poyero Mamita Si usted lo viera Que cuando va por la calle Tregona de esta manera Van los pollitos Los pichoncitos El tararita Y el tarará Que si usted lo viera Mamá Que si usted lo viera Tregona 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 Para descansar Mi neta Para descansar Mi neta Para descansar Mamita Mi carbonero No vino anoche No vino ayer Y yo lo estuve esperando Desde las ocho Hasta las diez Mamita Mi carbonero No vino anoche No vino ayer Y yo lo estuve esperando Desde las ocho Hasta las diez Yo vino Y kiri 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 Mamita 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 Me pica la cugaracha Dale leña Con un palo Dale tú Dale tú Que yo la mataré Ay dale tú Dale tú Dale tú Que yo la mataré Para descansar Mi negra Para descansar Mi negra Para descansar Escuchas Campo Café y Ciudad Un encuentro de saberes Aromas y tradición En Campo Café y Ciudad Suena el Gabán Y la Habana Canta Héctor Hernández Con letra de Joel Hernández Del género Joropo Música 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 Se machacaban de las tierras bonitas Del llano Del llano hacia el mar Se fue pa' Cubagua Dejando su cielo Su estero Y pa'l mar A buscar las perlas Que piense el Gabán Lo enriquecerá Se machacaban de las tierras bonitas Del llano Hacia el mar Se fue el Gabán Se embarcó en una curiara Hacia el mar Se fue el Gabán Se embarcó en una curiara Viajando en el Orinoco Quiso pararse en Caicara Viajando en el Orinoco Quiso pararse en Caicara Allí se encontró Con una cabana Que no era llanera Sino de Guayana Comía mazapán Todas las mañanas Salcoche, zapuara Con yuca, yuyama Comía mazapán Todas las mañanas Salcoche, zapuara Con yuca, yuyama Quédate en esta tierra Mi Gabán No sigas para la isla de Cubagua Porque el agua salada Te destiñe Las plumas de espejo Así de la sala Quédate en esta tierra Mi Gabán No sigas para la isla de Cubagua Porque el agua salada Te destiñe La pluma del despueso Le decía a la Guayanesa Que era una bella cabana Le decía a la Guayanesa Que era una bella cabana Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Y tendrás por compañera A esta muchacha de Ufata Hoy la mujer de esta tierra Es muy buena ma de casa Y tendrás por compañera A esta muchacha de Ufata Hoy la mujer de esta tierra Es muy buena ma de casa Así mi Gabán se fue A vivir para Guayana Su Gabana lo endulzaba Con estas bellas palabras Quieres que te atienda Gabino Quieres que te bese Gabán Quieres que te sirva la mesa Quieres que me ponga a pilar Quieres que te alice el copete Quieres que me ponga a lavar Que te planche el liqui liqui Si es que vas a parrandiar Música 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 Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la, la! ¡Lay, la, la, la! Estando en un patelgaban esta historia se puso a contar. Me vine del llano cansado de tanto trabajo pasar. Allá me persiguen, me atacan y todos me quieren matar. El lindo llanuro con grandes antorchas me suele atrapar cuando de noche Me dispongo a descansar, atrapar cuando de noche me dispongo a descansar. Y a los llaneros les gusta comer mi carne guisa. Y a los llaneros les gusta comer mi carne guisa. Era un gabancito de cabeza rara. Con la pluma blanca y la cola rosada comía mazapá. Todas las mañanas a coche zapuara con yuca yuyama. Comía mazapá. Todas las mañanas a coche zapuara con yuca yuyama. Era un gaban huesito, no lo sé. Era un gaban pionío volantón. Era un gaban sotano grandulón que lleva su boina y corbatón. Era un gaban huesito, no lo sé. Era un gaban pionío volantón. Era un gaban sotano grandulón que lleva su boina. Corbatón sobre su pecho cuando va pa' las parrandas. Corbatón sobre su pecho cuando va pa' las parrandas. Enamorar, corocora. Enamorar las gabanas. Enamorar, corocora. Enamorar las gabanas. Dicen tristecia el gabán, recordando sus palmares. En otro tiempo habían unos grandes gabanales. Dicen tristecia el gabán, recordando sus palmares. En otro tiempo habían unos grandes gabanales. Así mi gabán quedó, viviendo siempre en Guayana. Su gabana lo expulsaba con estas bellas palabras. Quereis que te atienda, Gabino. Quereis que te bese, Gabán. Quereis que te sirva la mesa. Quereis que me ponga pila. Quereis que te alice el copete. Quereis que me ponga la va. Que te planche el inquiliqui. Si es que vas a parrandas. Campo, café y ciudad. Con Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Bienvenidos a AgroDigital. El micro radial que te trae las últimas novedades sobre innovación y estrategias digitales para el sector agroproductivo. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para campo, café y ciudad. El mundo cada vez más conectado. Tener una presencia digital es como tener una vitrina abierta 24-7. Imagina que tu negocio nunca cierra. Tu sitio web es tu tarjeta de presentación virtual. Es donde los clientes te encuentran, conocen tus productos, servicios y deciden si hacer negocios contigo. Ojo, pero no se trata solo de tener un sitio, sino de optimizarlo para que los motores de búsqueda te encuentren. Las redes sociales son otro canal imprescindible. Facebook, Instagram, LinkedIn. Son plataformas donde puedes interactuar con tus clientes, compartir contenido relevante y construir una comunidad en torno a tu marca. Y no olvidemos el email marketing, una herramienta poderosa para mantener a tus clientes informados y fidelizarlos. En resumen, la presencia digital es fundamental para el éxito de cualquier negocio, sin importar su tamaño. Si aún no tienes una estrategia digital, es hora de empezar. Consultanos y lleva tu negocio al siguiente nivel. AgroDigital es producido por Matica Digital, donde potenciamos tu marketing y presencia digital para Campo, Café y Ciudad. En Campo, Café y Ciudad es momento de publicidad. En Agrícola Bicolor encuentras medicinas, vacunas, semillas, fertilizantes, materiales de construcción, plantas ornamentales y mucho más. Te ofrecemos gratis asesoría técnica especializada. Visítanos en el sector Los Robles, Circunvalación número 2, bajando por la Duncan a 300 metros. Abiertos en horario corrido de lunes a sábado. Comunícate al 044-657-0380. Agrícola Bicolor, todo para el productor agropecuario. FugTech, empresa moderna e innovadora especializada en la formulación de ingredientes para agregarle valor a los diferentes tipos de carnes. Si tienes un restaurante, carnicería o distribuidora de carnes, FugTech le ofrece la asesoría que necesita para elevar el nivel de satisfacción de sus clientes. Para más información, síganos en Instagram, arroba FugTech, piso Venezuela, o comunícate al 0414-629-0785. FugTech, ciencia y tecnología, al servicio de la comunidad. ¿Quieres tener un rebaño fuerte y saludable? Agro Minerales te ofrece los únicos suplementos alimenticios del mercado con grasa sobrepasante incorporada. Nuestras fórmulas Biolac, Biolac con minerales, Bio 100 con energía y Biomil con energía te garantizan alta eficiencia reproductiva además de cubrir las necesidades metabólicas de tus animales. Ubícanos como arroba Agro Minerales o comunícate al 0412-852-1666. Agro Minerales, el suplemento que tus animales necesitan. Productor agropecuario, agricultor, compra original y obtén la calidad, respaldo y garantía del fabricante y su distribuidor autorizado. Proteja su inversión, siembra y cultivo. Singenta con la distribución y respaldo Agrinova garantizan sus formulaciones brindándole asesoría y asistencia técnica en el uso de sus productos. Dile no al contrabando, piratería y falsificación. Compra original. www.agrinova.com.v Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba.fegalago1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Amigo productor, la adición de grasa sobrepasante en el Minecón bovino mejora la condición corporal y reproductiva de tu ganado. Su fórmula enriquecida con micro y macro elementos aumenta la ganancia en peso y crecimiento de tus animales. Mejora también la eficiencia reproductiva aumentando en 20% la tasa de preñez y en más de 30% la aparición de períodos de celos. Minecón bovino con grasa sobrepasante de Corpo Drobeca es 100% palatable y con calidad de primera línea que lo ha llevado a exportarse a países de Centroamérica. Corpo Drobeca es salud animal. Tienes un buen producto o servicio pero sientes que el negocio no produce los beneficios que sabes que puede tener. En Matica Digital te ayudamos a mejorar los resultados de tu negocio. Como consultores te ayudamos a definir las estrategias digitales para posicionarte en el mercado y crecer. Ya puedes tener la herramienta definitiva que te hará ganarle a tus competidores, tener más proyección y al final ganar más dinero. Entra ya en la página web maticadigital.com y dale clic a lo que necesitas. Dale clic a tu futuro. El Centro de Investigación del Agua es un ente adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Erzulia certificado por el Ministerio de Ecosocialismo y Sopesca y Contraloría Sanitaria. Realizamos análisis físico, químico y microbiológico de aguas destinadas a consumo humano así como aguas residuales. También estudios de ruido ocupacional y ambiental, evaluaciones de emisiones atmosféricas, análisis de alimentos, suelos y diseños de sistemas de tratamientos de agua. Contáctanos al 0412-665-2577 o por nuestras redes sociales como arroba cibagua. Saberes, aromas y tradición. Campo, café y ciudad. Llegamos hasta donde estás. Saludos para todos. Innova y produce es una sección de Agrinova para Campo, café y ciudad. Agrinova te recuerda la necesidad de optimizar el uso de las moléculas en el sistema de producción vegetal. De esta manera ser más eficientes en el uso de estos protectantes de cultivo. De esta manera protejo mi cultivo de forma eficiente porque cuando compro un protectante, cuando compro un producto agroquímico de Agrinova, lo que compro son días de protección. De esa manera tengo la tranquilidad que un enemigo natural, ya sea un hongo o un insecto no deseado, no va a afectar el metabolismo de mi cultivo. Por ejemplo, un Rebus en papa perfectamente puede utilizar 200 cc por tambor y tengo la tranquilidad que mi cultivo se encuentra en mi metabolismo primario y protegido de una quema, protegido de lo que llamamos nosotros los campesinos una gota, un fitóctora infección, tanto en tallo, como en hoja o como en raíz. De esta manera tengo 10 días de protección de mi tejido vegetal. Un feliz fin de semana. Esta sección llegó a ustedes gracias a Agrinova, Agricultura e Innovación. El equipo de Campo Café y Ciudad se hará presente este fin de semana en el concurso de productos lácteos de Abajuro 2024. Esta actividad que está organizada por la alcaldía del municipio de Abajuro del Estado Falcón, la Asociación de Ganaderos de Abajuro y Buchivacoa, también la Cámara de Comercio e Industria de Abajuro, igualmente la Cámara de Turismo del Eje Occidental de Falcón. Está congregando a los productores de toda la zona occidental de Falcón a este importante concurso de productos lácteos de Abajuro 2024 y ahí, en el Estado Falcón, se hará presente este fin de semana el equipo Campo Café y Ciudad. Pendientes en nuestro Instagram arroba Campo Café y Ciudad vamos a estar transmitiendo parte de las actividades que se realizarán en este concurso de productos lácteos de Abajuro 2024. Es completamente gratuito, por cierto, si usted está cerca de la zona occidental de Falcón, acérquese a Abajuro este sábado 21 de octubre. Y también en el municipio de Abajuro tendremos del 26 al 29 de septiembre en el Parque Ferial Don Guillermo Reyes Medina las vigésimas quintas ferias agropecuarias e industriales de Abajuro 2024. Esta actividad está organizada por la Federación de Ganaderos del Estado Falcón, la Asociación de Ganaderos de Abajuro y Buchivacoa y la Alcaldía del municipio de Abajuro. Recuerden, décimas, vigésimas, perdón. Quintas Ferias Agropecuarias Industriales de Abajuro 2024 del 26 al 29 de septiembre en el Parque Ferial Don Guillermo Reyes Medina. Ubique la información en el Instagram de Asogadibú y también en el Instagram de la Alcaldía del municipio de Abajuro. Campo Café y Ciudad se suma a esta iniciativa que está llevando a cabo el sector agroproductor y los gremios empresariales y ganaderos del Estado Falcón, el municipio de Abajuro. En Campo Café y Ciudad es momento de publicidad. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Tenemos todo para el que cero en un solo lugar. Cuajos, moldes, conservantes, tanques, cántaras, bolsas, colorantes, instrumentos y mucho más. Contamos con una amplia red de distribución y asesorías a nivel nacional. Por algo somos líderes en el mercado. Para más información, contáctanos a través del 0424-621-4256. Síguenos en Instagram, arroba Maxi Cuajo o en nuestra página web MaxiCuajo.com Maxi Cuajo, calidad comprobada. En Nutri1 nos dedicamos a la bio-optimización nutricional de tu rebaño para el mejor aprovechamiento digestivo de pastos y forrajes. Aprovecha el binomio reproductivo con Nutri-Leche y Ganagras y así aumentarás la producción láctea y la eficiencia reproductiva. A través de la tecnología RGB, con el uso de drones, formulamos mezclas balanceadas adaptadas a tu unidad de producción. Ubícanos en Instagram, arroba Nutri1CA. Nutrición a tu medida. Algunos miran la tierra como el medio de la nada. En cambio, para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo. Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país. Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo, el compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor. Porque en PAI, sembrar es algo más. En el grupo Las Plumas, comercializamos distintas líneas de productos para prestarles soluciones integrales a los agricultores. Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras, los insecticidas, folclor y lambada, y los fungicidas, bosa nova y percusión. Productos SAAP. Agricultura sin fronteras. Adquiere calidad para tus cultivos con el grupo Las Plumas. Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Y síguenos en redes sociales como arroba, grupo y su pluma. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar, salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. En Agros, satisfacemos las necesidades de nuestros clientes para que optimicen su nivel de producción. Con profesionales calificados, ofrecemos asistencia técnica y productos de la más alta calidad para el sector agropecuario. Ubícanos en Instagram, arroba Agros BE. Atención y pedidos por el WhatsApp, 0424-609-4329. Agros, somos asesores en soluciones integrales. En Clave Ganadera somos más que una oportunidad de inversión. Somos el puente entre el campo y la ciudad del que tú también puedes ser parte. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestro ganado, creado con amor y cuidado. A medida que ellos crecen, también lo hacen tus ganancias. Para más información, visítanos en la www.claveganadera.com Únete a la manada y sé parte del desarrollo integral de nuestra ganadería. Campo Café y Ciudad te invita a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como arroba Campo Café Ciudad. En ex, anteriormente Twitter, como arroba Campo Café Ciudad. En Facebook como Campo Café Ciudad. En Campo Café Ciudad les presentamos ahora la sección Buenas Noticias del Agro. El cuarto seminario técnico de producción porcina se realizará los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, impulsado por nuestros amigos de Soluciones Agropecuarias y Nagrofar. Su directora de operaciones, Yolnalit Núñez, nos comparte la información. Vamos a escucharla. Hola, les habla Yolnalit Núñez, directora de operaciones de Soluciones Agropecuarias y Nagrofar. En esta oportunidad tengo el gusto de invitarlos a la cuarta edición del Seminario Técnico de Producción Porcina, CENTECPOR 2024, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en los salones Gran Sasso y Gran Hall del Hotel Pipo Internacional en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. El CENTECPOR es el evento de referencia para el sector porcino de Venezuela, donde tendrán la oportunidad única de asistir a 11 conferencias enriquecedoras y a un panel de expertos de renombre nacional e internacional, que expondrán temas de interés para la industria porcícola. Este es el lugar perfecto para descubrir las últimas tendencias, compartir conocimientos y conectar con líderes de la industria. El CENTECPOR está dirigido a los amantes de la porcicultura, personas relacionadas a la producción porcina, productores, profesionales técnicos, ingenieros, médicos, veterinarios y estudiantes. Para aquellos que se inscriban en el CENTECPOR recibirán dos certificados, porque contamos con el aval de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía y del Colegio de Ingenieros del Estado Aragua, CEINAR. Además tendremos un área de exposición comercial de entrada libre, donde podrán conocer de cerca los productos y servicios innovadores que están transformando el mercado. Y para aquellos que buscan expandir su red de contactos, este es el espacio ideal para crear y desarrollar oportunidades de negocios y hacer alianzas comerciales. Para los interesados en asistir a las conferencias, pueden comunicarse con nosotros a través del 0424 351 2459 o a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba inagrufar. Tiene un valor de inscripción de $130. Para los estudiantes tenemos un descuento de 25% y para las inscripciones en grupo a partir de 5 personas tenemos un descuento del 10%. Los esperamos en Maracay, en el CENTECPOR 2024, donde potenciamos el talento humano de la porcicultura. Si estás interesado en anunciar tus servicios y productos, comunícate al 0424 609 0035 o escríbenos al correo electrónico campocafeiciudad arroba gmail punto com. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva, Cultivar, pasión por el agro, Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI, sembrar es algo más. MERSAN, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Agrícola bicolor, todo para el productor agropecuario y mucho más. Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería. Agro Pica, contigo sembrando futuro. Agros, somos asesores en soluciones integrales. Agro Minerales, el suplemento que tus animales necesitan. Maxi Cuajo, tu mejor aliado. Food Tech, ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Laboratorios QuimioBep, con nosotros la salud animal es un hecho. Matica Digital, marketing más presencia digital. Dale clic a tu futuro. Clave ganadera es dinero ganado. Corpo Drobeca, salud animal. NutriUno, nutrición a tu medida. Centro de investigación del agua, somos mucho más que agua. Tractores y servicios Perijá, tracer PECA, tranquilidad y rendimiento en su finca. Curso Range for Profit del 7 al 11 de octubre en el Intercontinental de Maracaibo. Hemos trabajado para ustedes en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55123. Corpo Drobeca, salud deος athletes, 1302, 131, 131, 131, 133, 13 Dr. adolescentes, 131, 131, 131, 132, 132, 131, 162, 132, 131, 131, 142, 132, 133, 131, 135. El alcohol ya seал ir a los engr prediction a los 해동 backwards metros del acerca. De lo que hay en耶, 242, 131 때도 su aproem la misión de globoyeстр할 el tiempo. El lenguaje de baile ES dropping admittal factor vamos a evitar esta vez en el momento. El mercado hacido el trabajo en el principio a laashaего ahorita.